Viento, temperatura baja, una espanto la mañana. Bueno, resguérdense. Bueno, una mañana muy política, ¿eh? Tenemos, ahora en un ratito... Ahora, ¿no? 10 de la mañana empezaba... 10 de la mañana defendía el hijo su postulación en la Comisión de Acuerdos. No sé, hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que vaya a pasar ahí. Porque escuchaba a algunos de los que siguen el contenido que no sé si va a haber dictamen, ¿eh? Por ahora. Pero yo no sé si hoy tiene que haber dictamen. No, no, está bien, pero digo, si están los... A mí me acaban de escribir hace un ratito que hoy, ahora, se está el recuento y no están los votos. No están, claro. Pero bueno, tampoco es hoy la votación. No, es cierto. Ahí leía que 5 de los 7 senadores que responden al kirchnerismo son mujeres y responden a Cristina. Ahí depende 100% del kirchnerismo. Sí, de Cristina. De Cristina, directamente. De Cristina, exactamente. Así que, y bueno, y después lo otro es qué es lo que está pasando dentro del gobierno respecto de esta candidatura, ¿no? Sí. Muy fuerte ayer Victoria Vicharruel. No dijo nada que no haya dicho. No dijo nada que no haya dicho, es cierto. Eligió el lugar para ir a almorzar porque es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy antilijo. ¿La podemos escuchar a Victoria? Dale. Estoy de acuerdo con la candidatura del juez Vijo. Principalmente, bueno, por razones prácticas, creo que está reemplazando la banca de una mujer a mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fue una mujer. Es un juez controversial, es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Por ende, creo que no ha sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura que es controversial. Bueno, esto se suma a ya la polémica que había empezado el lunes con las declaraciones del senador Paul Troni. No sé qué derivaciones tiene en toda la interna del gobierno, porque esto es una partecita. Ayer charlando también sobre este tema, de vuelta, como contamos ayer, el hijo lo acerca a Aloncetti. Una posibilidad es que si no se lo vota el hijo, el gobierno, Javier Milet, diga, bueno, acá está, intentámoslo, o sea, no se pudo, no se pudo. Tampoco te vas a rasgar las vestiduras. Y en ese caso también se caería la postulación de... Es muy probable. La otra. Porque viste que iban en conjunto. Si bien ahora están separadas, la idea del gobierno siempre es que fueran en conjunto. De hecho, García Mancilla en su momento había planteado que él iba detrás de los votos del hijo. Claro. No sabemos cómo va a seguir ahora. Capaz que el gobierno decida retirar los dos candidatos si no va el hijo, no lo sé. O capaz que siga adelante García Mancilla. Esperemos. Claro, esto en el tema netamente judicial. Ahora, mi pregunta es si esto no está mostrando cuestiones que sí que están pasando dentro del gobierno y que no sé si pueden o no afectar la gestión, ¿no? Porque acá, anteayer hubo un desafío muy importante a Santiago Caputo, del senador Poltroni. Incluso dijo que tenía que rodar la cabeza. Creo que nadie se había animado ahora a hablar. Igual yo sigo insistiendo, me parece que Poltroni tiene mala información. No, para mí no fue Santiago Caputo. No fue Santiago Caputo. O sea, lo que pasa es que... Claro, fíjate que él dice, lo salva al presidente y en realidad lo acusa al que evidentemente estaba colectando los votos, que no sabemos si están. Pero bueno, ¿hay otro testimonio de este tema o no? Ávdala, dale, ponelo. Está el senador Ávdala de la Libertad. Dale. Como referente del oficialismo, como presidente provisional del Senado, Ariel Lijo lo ha enviado nuestro presidente Javier Milei, motivo por el cual voy a votar a favor de Ariel Lijo. Bueno, a última hora de anoche el radicalismo reemplazó, lo sacó Pablo Blanco, fueguino que estaba en contra de la comisión y entró el correntino Vichy, creo que es, Vichy, que está a favor. No sé si esto quiere decir algo, pero... Igual te definen los kirchneristas, ¿eh? Sí. Por la cantidad de legisladores que tienen, de senadores que tienen dentro de la comisión. Exactamente. Bueno, última cosa, el tema de los salarios. Sí. Mañana... Había... Hay dos títulos hoy, tanto de Clínica como de la Nación, que dice, el Senado dio marcha atrás. No dio marcha atrás todavía. Buen punto. Tienen que aprobarlo. Tienen que aprobarlo, desenganchar la paritaria del... Claro, te pueden desenganchar la paritaria y decir, bueno, y ahora nuestra paritaria va a ser 3% en lugar de 6. Y se lo vuelven a aumentar. Claro. De todas maneras, vas a bajar de 9 a 7, si dejas sin efecto este último aumento. Pero todavía no volvieron atrás, hasta que no esté esto aprobado, no volvieron atrás. Mañana tienen que discutir. Y ojo, pues se mete un proyecto que mete el kirchnerismo para unificar los tres poderes en los cargos altos, judicial, legislativo y ejecutivo, que hay que ver qué pasa. Y estopearlo, ¿no? Interesante ver cuáles son los argumentos, ¿no? También que ponen... Tenía ese argumento de Lustó que no pueden ganar los mismos un cajero de banco. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahí tienen los argumentos. Tienen que sostener... Mirá, Jans, 31 asesores. Hoy estábamos contándolos, entramos a la página, 31 asesores. La número 1 es Selena Mayans, que suponemos ser 21 años, suponemos ser la hija. 21 asesores, 31. Y estamos hablando del Senado Nacional. Sí. Ah, bueno. ¿Alguna vez deberíamos meternos y contar uno por uno las legislaturas provinciales? Tenés razón. Todo eso pasa por abajo del radar. Habló Luis Juez de esto. Tengo entendido que Luis Juez había decidido donar los 2 millones de pesos. Hay algunos legisladores, lo que pasa es que los tienen. Vos no lo podés donar, tenés que cobrarlos y después derivarlos. Comprarlo y donarlo, claro, a un chico que tiene que ir a operarse a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pongámoslo a juez, a ver qué decía. No, la verdad que cuando las cosas no tienen explicación... Ah. Mi viejo siempre decía, lo que no puede explicar, no lo haga. Ah. Y el 12 de abril hubo una sesión, el 18 de abril hubo una sesión de mierda. Horrible, vergonzoso, humillante. Le dije, lo advertí, yo no me voy a poner... Créeme que no estoy en ninguna candidatura para ser papa, no ando buscando ningún... Le dije, esto es una locura, muchachos. Esto es una locura. Lo recuerdo. Una locura, me peleé con alguno que venía a decir, no, pero juez como no dijo, porque... No, 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 si tengo que ir blanco y blanco y tengo que ir negro y negro, si tengo que me equivoqué, me equivoqué... Esta, la de abril, esta, la de la manito, la de la manito... Esa sesión horrible, bochornosa, vergonzosa, humillante. Hemos demorado cuatro meses, aparentemente tendríamos la posibilidad el día jueves a las 10 de la mañana de retrotraer esa situación si la vergüenza nos embarga a todos, si no, vamos a ver qué pasa. En esa sesión, cuando Lustobas así, bien de disimulado, ves la cara de jueces, se quiere meter adentro de la banca, porque también es... Por eso vas... Entonces, más de duplicación, pero aparte para... Y estaban votando, no solo se duplicaron en esa sesión la dieta, más que duplicaron, sino que además inventaron el aguinaldo. Claro. Que es un robo a mano armada, porque es una dieta, no es un salario lo de los senadores. No tienen aguinaldo. No deberían tener aguinaldo. No, no, no tienen, nunca tuvieron, se lo inventaron. Ahora, ¿tanto es la tentación para pagar un costo personal? Porque lo estamos viendo. ¿Sabés? Yo siempre rescato mucho la actitud de juez porque te gusta o no te gusta, da la cara siempre, cuando él está convencido te lo explica y no importa y se pelea. Con lo cual yo rescato mucho siempre la actitud de juez. Al resto les importa, hay muchos que les importa nada lo que digan. Porque ¿saben qué? Pasa, pasa todo. Estamos tan curados de espanto con esta dirigencia política que no les importa, de vuelta, no les importa tener 31 asesores, 31. No les importa nada. Todo pasa. Gran parte del ajuste y de la Argentina que debería empezar a cambiar pasa por los poderes legislativos. Porque recordemos que incluso en los empleados cuando el gobierno hace un ajuste, despide gente o da retiros voluntarios, son muy pocos. La administración central no son más de 600.000. No, a ver, gran parte de lo que es vivir mejor en la Argentina pasa por el poder legislativo. Por ejemplo, cambiarte las leyes del tema seguridad. Pasa mucho, pero no hacen nada. No hacen nada. Seis sesiones en lo que va del año del Senado. No hacen nada. Estamos en septiembre. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Está todo el tema Alberto Fernández, que lo vamos a estar desarrollando. Me parece muy bien. Del programa. Que tengas buen programa. Muchas gracias. Buen día, Nación. Para todos vamos a acompañarlos hasta la una. Después viene María Laura Santillán. Día de lluvia para resguardarse, para estar firmes frente a la Nación. Más porque hay muchas novedades. Cuatro puntos cardinales de la información. Más porque hay muchas novedades.